En la provincia de Córdoba hay alrededor de un 25% de las personas mayores de 18 años que aún no se han inscrito para la vacunación. Por supuesto, la falta de inscripción a la vacuna de los mayores de 18 años, que ronda el 25%, como te lo decía, tiene múltiples causales. Uno de ellos puede ser la falta de conectividad, de ingreso al ciudadano digital, o quizás también un porcentaje menor que no se quiere vacunar directamente. Por ello, se lanzó una campaña en las redes sociales, que te la vamos a mostrar ahora, que apela a llegar a un diciembre donde podamos concurrir a un baile de Calitos Lamona Jiménez en el Sargento Cabral. Hola, estoy le diciendo en diferentes lugares que aún falta un 40% de la población cordobesa para anotarse para la vacunación en contra del COVID-19. Mi recomendación es que te anotes y te vacunes. La salida siempre, 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 siempre va a ser la vacuna. A esta pandemia. Y estoy indignadísima porque nadie está pensando en Jiménez. O sea, arrancaría una campaña que sea por un diciembre con Jiménez en el Sargento. O sea, sí o sí. Si vos no te vacunas, yo no voy a poder volver al baile. Así que, por favor, anótate y vacúnate. ¿Podés pensar en mí, en tus hermanos, en tus primos, que son fanáticos de Jiménez y que no podemos ir a un baile hace más de un año? O sea, porfis, anotate y vacúnate. Porfis, anotate y vacúnate. Entonces, nos vamos a poner en contacto con Luciano Benjamín, quien es el ministro de la cuenta Only in Córdoba, que publica videos que suceden únicamente en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Córdoba, y que están difundiendo esta campaña por un diciembre con Jiménez en el Sargento. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día. Buen día, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Bien, todo bien. La pregunta que te quiero hacer, por supuesto, está teniendo enorme repercusión en Twitter, en Instagram, esta campaña de llegar a un diciembre que podamos disfrutar del baile en el Sargento Cabral. Sí, ayer tuve la oportunidad de chatear un poquito con Mika, que es en este caso la autora del video. Me contó un poquito de ella. Tiene 25 años. Me dice, yo voy al baile desde los 16. Y la verdad que cuando me enteré, justamente charlando con amigos, leyendo la noticia de que todavía faltaba un porcentaje bastante importante de gente por vacunarse, se indignó, como muchos en este caso también se indignan, porque se cuidan, porque se van a vacunar, porque siguen los protocolos. Bueno, me dijo que justamente armó este video y con una ayuda de una amiga lo editó y, bueno, lo subió a las redes. Ella después, por privado, me lo compartió. Y la verdad que me gustó. Me gustó justamente cómo encaró. Y fue inclusive, por un lado que indicada, por otro lado, más que todo felicitada por la iniciativa que tuvo de poder viralizar a Carlitos Lamona Jiménez y ponerse como un objetivo, que es que vuelvan no solamente a los bailes de Lamona, sino a cualquier tipo de show y todo lo que tiene que ver con lo recreativo. Y en este, inclusive, el fútbol también, ¿no? Bueno, así es, Luciano. El número no importa, porque se hablaba del 40%, 41% de los cordobeses. En realidad es el 41% de los cordobeses que no se escribieron para la vacuna, contando también a los menores de edad. El número de mayores de 18, ronda el 25%. Pero más allá del número, lo que me parece que está buenísimo es convocar a los más jóvenes, desde esta semana ya se está vacunando a chicos y chicas de 18, 19 años, convocarlos de esa manera, ¿no? Para que si llegamos a tener una población mayoritariamente vacunada, es muy probable que vuelvan los espectáculos. Sí, sí, sí. Yo me puse a leer muchos de los comentarios y muchos dicen, muchos, algunos decían, no me pienso vacunar, no quiero vacunarme. Pero no estaban justificados los motivos. Y ahí me parece que es donde hay que hacer foco en qué es. Es desconfianza, es miedo, es ser antivacunas, o sea, son puntualmente políticamente muy fuertes sus creencias. Yo creo que hay que estudiar bien. Me parece que puntualmente la campaña viral que ha hecho Mika ha sido muy buena. y hay que ver justamente, ¿no? Si ella desde con un celular pudo hacer toda esta movida. Bueno, me parece que por ahí en otros ámbitos hay que analizar bien el causa y el motivo por lo cual la gente no se está yendo a vacunar. Luciano, ¿y te insume mucho tiempo administrar esta cuenta online en Córdoba que tiene una repercusión enorme en Instagram, en Twitter? Inicialmente, sí. Inicialmente me llevó a una demanda porque la idea era, en este caso, buscar justamente todo lo que tenía que ver con el material. Primero, material que sea de Córdoba, que sea puntualmente material de netamente local, fotos y videos. Y después, en este caso, la gente que comenzó justamente a compartir sus fotos y sus videos, en donde hoy me ingresan aproximadamente entre 10 a 15 archivos distintos por las distintas redes para compartir. Y bueno, de ahí justamente voy filtrando si el material justamente es apto para la cuenta. La semana pasada se viralizó muchísimo la imagen del chapulín colorado de Alta Córdoba empujando el batimóvil. El batimóvil. Eso fue tremendo la semana pasada, ¿no? La verdad es que yo veo el video, me río y la intención es compartirlo, que nos ríamos todos, sobre todo en tiempos como estos, en tiempos como el año pasado, que fue una pandemia muy dura. Y casualmente el día domingo, el día domingo a la noche, me escribió Javier, que es el chapulín, que se lo puede ver por zona de General Bustos, de Alta Córdoba, y me dice, estoy en una fiesta, no una fiesta, en un cumpleaños, una reunión, y me decían, estaban todos viendo los videos virales justamente del chapulín, y él en este caso no conocía la cuenta y me escribió para agradecerme. Es eso, sí, es eso. All in Coro tiene la intención de reírnos de nosotros mismos, ¿no? No es fácil hacer reír al cordobés de manera externa, por lo cual nos reímos entre nosotros y no tiene más que otra intención. Luciano, te agradecemos esta comunicación en Crónica Matinal para conocer quién está por detrás, el backend de Only in Córdoba, y para mostrar esta campaña por un diciembre con Jiménez en el Sargento. Te mandamos un abrazo grande.